Bueno, comencem un nuevo vídeo y un nuevo capítulo El regreso Ahí vamos que nos toca Y no puedo Eso es una miqueta estúpido, ¿no? Eso es una miqueta Eso es una miqueta Eso es una miqueta No está bien gorda Pues feo explosamente, ¿no? ¿Qué cabrona? ¿Eh? 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 ¿Anem a hacer mágica? ¿Eh? 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 ¿ rationalizar? ¿Eh? A ver, sería un aquí y el otro ahí. Eso a mi otro cop. A ver, ¡húp! Mira, buscando majestuos a los cielos como una águila en un cepelín. ¡Buen trabajo! Hostia, tato, tato, tato. ¿Te mereces que te conectes ahora? Ascensor, vale. ¡Somi! He perdido el conto de las salas de pruebas que porto. Disfruta de la siguiente prueba. Voy a la superficie. Hace un día estupendo. Ayer vi un ciervo. Si resuelves la prueba, quizá te deje subir en ascensor hasta la sala de descanso, para hablar que de nuevo, de la vez que vi un ciervo. Qué tontorrona. ¡Uy! Eeeemmm... No, no hubiese pensado en que ella. No, por aquí no. Eeeemmm... 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 ¿Para dónde he de ir? ¿Para dónde he de ir? No. No. No ha arribado desde aquí. ¡Ay! Ah, pero claro. Aquí sí. ¡Uy! ¡Uy! Que sí. ¡Ay! ¡Fantástico! 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 ¡No! No, no ha arribado. ¡Sabe! ¡No! ¡Hostia! ¡Ara! 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 ¡Ara sí! ¡Sabe! ¡Ara! ¡Alá! ¡Ara! 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 ¡Señor! ¡ STOP! ¡Interno! ¡Ya en serio! ¡¿Cómo arribo? ¡Para aquí! ¡Todo! ¡Para aquí! ¡Para aquí! No, espera Creo que sé cómo hacerlo Tú fuera Ahora sí Ahora sí Ahora sí Has pasado la prueba No vi al ciervo hoy Sí que vi algunos humanos Pero contigo aquí tengo más sujetos de prueba de los que necesito Pues ves d'an a buscar aquests humans, no? No sé si tindré sentar els humans Vinga, va ràpid Fast, fast La número 11, creo Estos puentes son haces de luz Que conduzco desde la superficie Si te frotas con uno Será como si estuvieses en el exterior Con el sol iluminándote el rostro Pero también te prenderá fuera del pelo No lo hagas Ok Ehm... Vale, ¿y ahora qué faccio? ¿Y ahora qué? O sea, ¿ahora como arriba ya? Ha d'haver-hi alguna forma guai per fer-ho, no? Sí, no sé Acaba que això cau Ya se destrueix Ah, es permanent Es permanent Es permanent, anda que guai Llavors sí Ups Casi em mató Ahora sí Chachi pistachi Un momentot Ahora sí Ehm... 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 ¿Sabes qué animal asesina Quien intenta ayudarlo? Si tu respuesta fue el tiburón aserrado La respuesta correcta es nadie Nadie es tan absurdamente cruel como tú Ehm... 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 Es que aviam... No hauries de ser aixins glados Molt malament En fi Buenas noticias Ya sé que hacer con lo que ahorraré al reciclar el aire de tu sala Cuando mueras Plastificaré tu esqueleto Y lo expondré en la entrada Así las generaciones futuras Aprenderán a no tener una estructura ósea Tan desafortunada como la tuya Ah, molt bé, fomentant el reciclatge, no? Doncs ara, per culpa d'això ens veiem en el pròxim episodi Ara t'esperes Adieu Cállate 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 Cállate